No te vayas, quédate conmigo, te invito, te invito a ver los mejores momentos de las presentaciones de esta noche. Adelante con el video. Ya hablamos de matar, mi palabra es mala. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a pagar. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Lloverá, y ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, y maullaré por ti. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga. Yo soy así, así seré, nunca cambiaré. Cuando pienses en volver, aquí está en tu sabido su lugar y tu mujer. Y te atrasarás, dirás que el tiempo nos pasó, y te amará con todo el corazón. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévese, provócame, a mí, acércate, provócame, a mí, de fiel a fiel, provócame. Muy bien, este programa está bonito. Lindo trabajo de todos nuestros artistas. Un aplauso para todos ellos. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa a continuación? Tenemos un jurado que califica, según un puntaje específico, de 5 a 12. 5, el menor desempeño, y 12, el de mayor desempeño. Ahora vamos a escuchar cuál es la puntuación que da Raúl Romero a nuestros participantes. Antes, agradecemos al representante del ONAJI, Milagros Galvez, por estar con nosotros y dar fe que todo esté correcto. Raúl Romero, lo escuchamos. Gracias, en resumen, ha sido una jornada excepcional. Quien normalmente se quedaba atrás, ha empujado hacia arriba, no sé si en puestos, pero nos ha puesto realmente muy estrecho el ranking. Voy entonces a otorgar los 5 puntos. Se los doy a Antonio nuevamente, a pesar de su trabajo. Su amante ha sido excepcional. Con 6 puntos a Leslie. Yo no entiendo por qué representar a la Gloria Trevi descafeinada, en una versión descafeinada. Probablemente no sea tu culpa, pero cuando queremos ver a Gloria Trevi la queremos ver tirada en el suelo y haciendo locuras. La Gloria Trevi que tú has representado no te daba millas. Pero sí valoro que es tu tercera actuación, trabajando y trabajando y trabajando. A Julio le otorgo 7 puntos. Quiero verte fuera del personaje ronco y masculino. Yo te voy a dar por encima de los 9 o los 10 cuando quiebres con ese estado. No es tu culpa, pero tengo que votar por lo que veo. 8. Christopher ha sido darle un grado más a esa forma de cantar de Pedro. Y sé que podrías haberlo conseguido. Me da la impresión. A Katy le doy 9 puntos. Me parece que es una buena actuación. Ya a partir de 8 son excepcionales todos. 10 puntos le doy a Elena. Elena sí transmitió, me hizo recordar mucho lo que hizo Pandoja. Mucho feeling, muy bien cantado, mucha gestualidad. Algunos detalles que para mí sí eran importantes con las manos, no los hizo. Me convenció, me hizo sentir la masculinidad. Podría haber sido mejor, por eso no ganó. Pero sí creo que hay un gran trabajo y una transformación importante en Erika. De manera que ahí al autor con los 11 puntos. Y los 12 puntos van a quien ha trabajado a conciencia, como todos los demás probablemente. Pero ha logrado algo que como espectador, y no puedo evitar ser espectador, ha sido arrollador. Y es Chancancuana Style con Jean Paul. Mis 12 puntos para él. Muy bien. Mónica Delta, continúe por favor. En realidad me ha sido muy difícil darle los 5 puntos a alguien. Porque hoy día se ha notado un trabajo muy parejo en general. Unos lo han logrado más, otros menos. Le he dado 5 puntos a Leslie por Gloria Trevi. No porque lo haya hecho mal, sino porque me hubiera encantado, como dice Raúl, verla entregada mucho más en el escenario a esa gloria. Esta gloria loca, desenfadada. Yo sé que tú lo puedes hacer mucho mejor, Leslie. Y lo vas a seguir haciendo bien. El esfuerzo se ha notado en Antonio. Y Alaska y la caracterización ha sido extraordinaria. Y yo te doy 6 puntos porque sé que lo puedes seguir haciendo muy bien. Ha faltado algunos problemas, digamos, de voz y de ritmo. Pero lo estás haciendo mucho mejor. A Erika ha sido el más complejo de todos. En Cheyenne, al más difícil, le doy 7 puntos. Porque sí, yo sí sentí que le faltó un poco de testosterona. Pero no es tu culpa. Es un tema de percepción. Pero lo has hecho muy bien. Por eso te digo que esto de los 5 puntos es un problema. Vamos con 8 puntos a Vicentico, que lo ha logrado muy bien. A Julio Andrade, que la verdad que lo ha hecho bastante bien. Christopher Gianotti lo ha hecho muy bien también con 9 puntos. Pedro Suárez lo has logrado. Yo sé que ha sido muy difícil para ti. Es un personaje difícil dentro del escenario. Lo has hecho muy bien. Shakira, le doy a Katy 10 puntos. Porque he visto la entrega de verdad. Tú trabajas muy bien, eres muy exigente contigo misma. Y eso hay que premiarlo. Y te transformas, te la crees. Y eso está muy bien. Elena es una extraordinaria cantante. Me encanta. El registro de voz es lindísimo. Me hubiera gustado un poco más de gesticulación en la mano. Por eso le he dado 11 puntos. Pero bien, bien. Y te la has ganado, pues, Jean Paul, otra vez. P.T.Y. El baile del caballo nos ha gustado a todos. Muy bien, Mónica. Muchísimas gracias. Betina, escuchamos su puntuación. Ajá. Yo también, bueno, repito que es muy difícil poner el puntaje. No podemos repetir el puntaje con los diferentes artistas. Pero he tenido que ponerle 5 a Gloria Trevi. Que yo también esperaba que se explotara muchísimo más. No era que antes o después de presa. O sea, la cosa era como se le conocía realmente a Gloria Trevi. A mí me parece que pudiese hacer más escándalo. El 6, a Vicentico. Me encantó verlo diferente. Ha sido lindo. Ha sido lindo, muy bien. Se ha visto que ha trabajado. La estáis adelgazando también. Así que eso está muy bueno. A Elena Romero la puse en el número 7. Sabemos que ella canta lindo. Ha transmitido, por supuesto, creo que sí. Pero nos es muy difícil. Y justo en el día de hoy creo que todos han explotado. Todos han explotado. Se han sacado lo mejor de cada uno de ustedes. Entonces nos ha sido mucho más difícil. En el puesto número 8 puse a Alaska. Porque me parece que se esforzó. Aunque perdió un poquito el ritmo por un momento. En el 9 he puesto a Pedrito Suárez Berti. Porque lo has hecho con un cariño extraordinario. Además, el t-shirt, el polo, lo está estupendo. En el número 10 he puesto a Chayanne. Me encantó Chayanne. Me gustaron sus pectorales muchísimo. En el número 11 puse a Shakira. Y bueno, en el número 12 a Jean Paul. Que nos ha hecho gozar muchísimo. Te felicito porque se nota que ha sido un trabajo buenísimo, largo, exenuante. Que por momentos crees que no lo vas a poder hacer. Tener a la dicción, tener a un profesor. Aunque haya sido por horas. Es un trabajo que te has dedicado a hacerlo. Te felicito Jean Paul. Muchísimas gracias, Betina. Ahora sí, continuamos con nuestro coach. El señor Ricky Toso. 5 puntos. A Leslie porque fue una Gloria Trevi Light. Tenía que ser más fuerte. 6 para Antonio. Vamos Antonio. Sigue así. 7, Julio Andrade. Me gustó mucho. 8, Elena Romero. 9, Cristóferianotti con Pedro Suárez Bertis. 10, Jatijara. Bien, Shakira. 11, Chayán. Y cartón 10, no muestro. Y a Paul Estrao. 12 puntos. ¿La ves? ¡Bingo! Muy bien. Estupendo. Ahora, vamos a ver cómo van los subtotales. Porque les recuerdo a todos que nuestros participantes también entregan un puntaje requerido. Veamos entonces cómo va la tabla de posiciones hasta el momento. Jan Paul Estrao en primer lugar con 48 puntos. Le sigue Cati Jara. Luego está Erika. Le sigue Elena. Cristóferianotti. Julio Andrade. Antonio. Ha subido una posición. Muy bien. Y por último. No se desanime porque usted lo hace muy bien. Leslie Show. Un aplauso para todo ello. Pero esto. Esto no ha terminado. Les cuento que nos vamos sin corte. Pero luego, nuestros participantes le dan 5 puntos a quien ellos creen que se merecen mayor puntaje. Y sabremos a quién les va a tocar la próxima semana. Ya regresamos aquí en Tu Cara Me Suena. Sí, sí. Semana. Eso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!